El día de hoy David Bowie cumpliría 72 años y en dos días cumple 3 años de fallecido por culpa de un cáncer de hígado. El artista, músico, productor, diseñador, actor, mimo y una infinidad de cosas dejó un legado que, a día de hoy, está lejos de extinguirse. De acuerdo a Vanguardia, es considerado un icono del siglo XX, David Bowie es recordado siempre por su dilatada carrera y su aportación al mundo de la música, pero ¿y qué tienen en común David Bowie, Elvis Presley y Stephen Hawking? Los tres personajes. Nacieron un día como hoy aunque dos de ellos son cantantes, de distinto género, y uno fue uno de los grandes físicos de la historia, hoy se les recuerda por los trabajos que han realizado y que han dejado al mundo. David Bowie el 8 de enero de 1947 nació David Robert Jones, en Brixton, Londres. Hoy cumpliría 72 años. Fue artista, músico, productor, diseñador, actor, mimo, entre otras cosas más. Se le conoció como el, delgado duque blanco, y en 1969 saltó a la fama con la canción, Space Oddity, que estuvo entre las más vendidas de las listas británicas durante semanas. Para 1972 creó su alter ego, Tiggy Stardust, una criatura andrógina que interpretó, Starman, protagonista del disco The Rise and Fall of Tiggy Stardust and The Speakers from Mars. Este mismo personaje fue la cumbre de su etapa de glam rock y el sello de cada puesta en escena. Ver esta publicación en Instagram Life on Mars. Single is 45 Today, as you ask you to focus on, David Bowie's Life on Mars. Single was released 45 years ago. Today in the UK June 22, 1973. To, taken from the 1971 classic Hanky Dory, it wasn't released in it's own right until 1973. Possibly capitalizing on it's popularity as a live number during the Seaggy Stardust show scene 1972, the song wasn't actually performed on the Aladdin's and a tour of 1973 during which it was released. Nevertheless, it reached. Alongside guitar the Seaggy Music, the Music Press advert and the single cover, Oluca, and the U.S. Hanky Dory cover. David's hangar writing at the top of the month as is taken from the original U.S. trade advert for Hanky Dory, wherein David had scribbled a few notes on a piece of headed hotel stationery from the Warwick in New York regarding each of the tracks on Hanky Dory. Taking into account the insertion and crossing out that David made to his original annotation, the entry for Life on Mars. Read, Life on Mars, this is a sensitive John Giral's reaction to, the media. However, a bit of close-quarter scrutiny reveals what they had originally written, Life on Mars, this is a sensitive John Giral's reaction to songs like My Way, films like Love Story and New Papers. This is kind of ironic considering the note of how we scribbled for Life on Mars, on the back sleeve of Hanky Dory read, INSPIRED by FRNK, a reference to My Way being a part of the song's history. But that's a whole other story. What? Smigrox reworked video for Life on Mars, 2016, on the official David Bowie YouTube channel, https2.youtube.be.wip-sufotnot. Sweep it to see the German sleeve top left with correct placement of the question mark after the title, and the UK sleeve without. Below, so see the UK demo copy with original release date. That's all right, the blue moon of Kentucky. Grabó alrededor de 600 canciones pero no fue autor de ninguna de ellas. Su pelo fue la característica que hizo la moda en entre los jóvenes de la época, siendo que fue rubio hasta los 18 años, después se pintaba el pelo de color negro. Después de renunciar a su homosexualidad, Mauricio Clark rehace su vida amorosa con una mujer. Una distinción que tenía Elvis era el movimiento de caderas. Anteriormente nadie había realizado tal movimiento, cuando Elvis logró realizarlo de una manera sensual fue todo un escándalo y la música del rock and roll se volvió una cultura. Elvis murió el 16 de agosto de 1977 a los 42 años, sufrió un infarto agudo al miocardio, producto de las drogas. También sufría de glaucoma, hipertensión arterial, problemas de hígado y megacolon. Pesaba 100 kilos. Stephen Hawking nació el 8 de enero de 1942 y un día como hoy cumpliría 77 años el famoso físico-teórico, astrofísico, cosmólogo y divulgador científico inglés Stephen Hawking. Se le consideró una de las 10 personas más inteligentes del planeta con un coeficiente intelectual de 160. Con su libro, Breve Historia del Tiempo, ganó su lugar en la Universidad de Cambridge, entre 1979 y 2009, con la misma cátedra de matemáticas en las que impartió clases Isaac Newton. Entre sus trabajos habla sobre la singularidad espaciotemporales en el marco de la relatividad general y la predicción teórica de que los agujeros negros emitirían radiación. Murió el 14 de marzo de 2018 y entre las numerosas distinciones recibió 12 honoris causa y fue galardonado con la Orden del Imperio Británico, grado CB, en 1982, el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia, en 1989, y la medalla Copley, 2006, la Medalla de la Libertad, 2009, entre otros. Estos tres personajes dejaron una marca en el mundo y aunque unos fueron cantantes y otro un físico teórico, hay gente que los aprecia, admira y hasta el día de hoy seguirán siendo una leyenda para el mundo. AUCE SUBTITULO